Música Que pasa gente, hoy toca traeros el top 10 de cartas neutrales poco comunes en arena vale Hace bastante tiempo que os traje el top 10 de las cartas comunes en arena Y pensaba pues que era tiempo de traer ya ese segundo top 10 explicando las 10 cartas que a mi me parecen más potentes en arena Y que bueno pues que quiero compartir con vosotros para que les echéis un ojo así que vamos a ello La décima carta dentro de este top 10 me parece que tendría que ser el malabarista de cuchillos Yo creo que es una carta bastante fuerte es un drop bastante sólido de turno 2 que es ya de por si un 3-2 Y además si lo tiramos en turnos bastante más avanzados podemos caer mucha sinergia con él ya que los cuchillitos pueden hacer mucho daño Y sobre todo en una de las claves que más se usa en arena que es en paladín sinergiza muy bien con su poder de héroe Porque podemos caer malabarista de cuchillos y usando el poder de héroe vamos haciendo puntitos de daño a los oponentes Así que yo creo que este malabarista de cuchillos se merece este número 10 dentro de este top 10 de cartas poco comunes Después tenemos aquí también la mística de Kezan una carta también que me parece muy muy interesante Además las clases que más se usan en arena suelen ser el mago y el paladín Y yo creo que la mística de Kezan es una de las cartas que más bien sinergiza contra estas clases Ya que normalmente siempre estas clases cogerán algún secreto y podemos usar bastante eficientemente esta mística de Kezan La putada sería si jugamos con una clase que no tiene secretos ya que esta mística suele morirse en mano O la tenemos que jugar en turno 4 y no es un drop muy muy sólido de turno 4 de por si esta carta Así que creo que se merece este noveno puesto dentro de este top 10 de cartas poco comunes en arena La siguiente carta que tenemos es el técnico de control mental Es una carta que parece muy buena y por eso merece estar dentro de este top 8 en este top 10 que os he traído esta vez Dice que si tu oponente tiene 4 más esbirros roba 1 Esta carta es como un girador de partidas Además si se juegan con muchas cartas o contra oponentes que tienen mucha presencia en mesa como podrían ser paladín y chamán Normalmente esta carta va a ser muy útil guardársela porque el oponente va en algún turno a jugarnos 2 o 3 esbirros Y si ya tenía algo en mesa con el técnico de control mental nos podemos quedar algo y dar bastante la vuelta a la partida Además si tenéis la suerte que tengo yo normalmente os quedaréis siempre con el esbirro más grande Como ha quedado demostrado últimamente por los streams La siguiente carta dentro de este top 10 es el Drago Crepuscular En vez de una carta de drop 4 muy 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 fuerte Y contra lo único que tienes que tener miedo con este Drago Crepuscular es contra los silencios Normalmente es una carta que tu en arena vas jugando una carta cada turno Por lo tanto el Drago Crepuscular nuevamente en turno 4 entraría con un 4-4, 4-5 o incluso un 4-6 Jugar este Drago Crepuscular en turno 4 con un 4-6 es muy fuerte, es más que un Yeti Y el Yeti ya dijimos que era de las cartas más fuertes de las comunes que existen en arena Así que nada, este Drago Crepuscular merecía tener este top 7 dentro de este top de hoy de las cartas poco comunes Así que felicidades a este gran Drago Crepuscular La siguiente carta dentro de este top es el con estampida Me parece una carta súper súper fuerte De estas es bastante malo, por 5 más es una 3-5 Es bastante menor que si fuera por coste 4 Si una 3-5 por coste 4 que no hace nada tampoco sería muy bueno Pero por 5 manas tiene un grito de batalla muy, muy, muy potente Puede remover esbirros bastante grandes que pueden tocar en arena Como por ejemplo, imaginaos quitarse en medio una Maexna con un codo en estampida O quitarse en medio el esbirro que cae de dentro de una triturada pilotada O quitarse de en medio un Town de los pequeñitos, yo que sé Es una carta muy fuerte y además tiene sinergia con muchas cartas Por ejemplo con los pacificadores de Aldor, con las humildades, con los maestros encogedores A veces se puede llegar a montar un mini combo como estos en arena Y por eso merece estar dentro de este top La siguiente carta que tenemos es este Draco Azul Es una carta muy interesante Y yo creo que es bastante buena simplemente por el hecho del grito de batalla Que robas una carta y por 5 más es una 4-4 Está bastante mal Normalmente ese punto de daño con hechizos nos lo vamos a comer Ya que normalmente en arena no solemos pillar muchos hechizos Pero oye, si podemos comparar este Draco Azul con algún hechizo Puede ser muy, muy grande Y normalmente si cogemos este Draco Azul con Mago Tendremos algún hechizo con el que darle un poco de sinergia Normalmente con Paladín que es la otra clase que se usa también bastante en arena No suele ser tan tan potente A no ser que lo podemos combinar con alguna consagración o algo parecido Así que bueno, este Draco Azul se merece estar dentro de este top Y ahora ya entramos en el top 3 de las 3 mejores cartas en arena para mi La tercera mejor carta de arena es el Eructador del Lodo Me parece una carta súper fuerte Por 5 más es una 3-5 de stats es bastante malo Es como un Maestro de Escudos Sengen pero por un punto de coste más Pero tiene un grito de batalla, un último aliento muy potente Que es que te suelta esa boss a 1-2 con provocar Así que es un esbirro resiliente Y además el oponente tiene que gastar muchos recursos para lidiar con él Así que creo que se merece esta tercera posición En este top 10 de cartas poco comunes en arena Porque es una carta muy fuerte, es un drop muy sólido de turno 5 Se puede jugar siempre y es una carta muy pero que muy muy buena La siguiente carta que tenemos y me parece a mi que tendría que estar dentro del top 2 Perdón, esta es la carta del top 3, la anterior al top 4 se me ha escapado La anterior al top 4 y esta es el top 3, he equivocado al contar El lanzabombas es una carta de por 5 manas es una 3-3 Y tiene un grito de batalla impresionante Sus stats son una mierda, es súper mala carta para ser por 5 manas una 3-3 Pero su grito de batalla es impresionante Porque hace 4 puntos de daño a un esbirro enemigo aleatorio Normalmente eso lo podremos controlar Podremos limpiarle la mesa al oponente y dejar al esbirro más tocho que tenga Para hacerle 4 puntos de daño de gratis Simplemente jugando un esbirro 3-3 en mesa Le hacemos 4 puntos de daño y después el tradeo suele ser muy fácil Así que este lanzabombas es una carta impresionante para arena Después tenemos el comandante argenta que es por 6 manas una hostia de 4 de free Y después tienes un 4-2 en mesa Así que es una carta bestial Normalmente también lo podremos comprar con alguna otra cartilla Que aumente el ataque y demás Pero la clave de esta carta es que tiene cargar y escudo divino Es una carta súper fuerte y como digo son normalmente por turno 6 4 daños a cualquier esbirro en mesa Súper bueno así que eso nos ayudará a mantener una presencia en mesa impresionante Y además después se te queda en mesa un 4-2 Que normalmente con ningún poder de héroe se puede quitar de en medio Hace falta recordar que esta carta en su momento en lugar de ser una 4-2 Era una 4-3 Así que todavía era mucho mejor y tuvieron que nerfearla por lo buena que era Y finalmente la última carta y la mejor carta en arena De no común neutral desde mi punto de vista Es este camina sol Me parece una carta impresionante Una de las mejores cartas que existen en todo el juego para las arenas Precisamente por el hecho de que por 6 más es 1-4-5 Tiene ese provocar y además ese escudo divino que obliga al oponente a que se gaste un golpe del poder de héroe O dos esbirros para lidiar con él Así que es una carta que parece que es absolutamente muy muy fuerte Y perfecta para tener este top 1 dentro de estas cartas de top 10 de las arenas Así que espero que os haya molado Espero que os sirva esta pequeña ayudita con las cartas en arena y demás Intentaré el próximo vídeo que haga sobre este top 10 Traeros las épicas y después las legendarias Y después ya intentaré pasar al top 10 de las mejores cartas de cada clase específicamente para la arena Así que nada más gente Un placer estar con todos vosotros Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Chao! Si habéis llegado hasta aquí significa que se ha acabado el vídeo Pero no os preocupéis porque podéis ver mi siguiente vídeo aquí abajo O un poquitín más a la izquierda del vídeo anterior Nos vemos muy pronto por los demás vídeos ¡Chao!